La Cámara Baja del Parlamento de Japón aprobó este jueves una controvertida ley que permitirá enviar tropas de las fuerzas militares japonesas a combatir en el extranjero por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El paquete de reformas legitimará la defensa colectiva y la lucha para defender a un país amigo como Estados Unidos. El primer ministro Shinzo Abe asegura que las medidas son necesarias para afrontar los nuevos retos, especialmente con China. La situación de seguridad que rodea Japón se está convirtiendo cada vez más desafiante. Con esto en mente, se trata de una legislación absolutamente necesaria para proteger la vida de los japoneses y también para evitar que el país vaya a la guerra. Además de ampliar el alcance de los militares de Japón, los proyectos de ley permitirán la participación del país nipón en misiones de mantenimiento de paz. La constitución del país, que fue redactada después de la Segunda Guerra Mundial, impide al país recurrir al uso de la fuerza para resolver conflictos internacionales. Quienes se oponen al proyecto de reforma de ley dicen que las modificaciones podrían enredar a Japón en conflictos liderados por Estados Unidos en todo el mundo. La ley pasará ahora a Cámara Alta, donde se prevé que la mayoría también vote a favor.